Esa es una zona, mira, allá está el volcán, bueno, parte de la ubicación del volcán. ¡Ay, amigo, que se estrella! Él se estrella, nosotros no. Mira, muchas de estas partes acá es el café. Se llama San Isidro de Alajuela. A esta hora voy a subir, muy bueno, por lo mismo, porque está muy despejado. Estamos subiendo la carretera hacia Sabanilla de Alajuela, dirección volcán Puaz de Alajuela. En estos momentos, hacia mano derecha, va a encontrar el Valle Central, varias provincias. ¿Qué es el Valle Central? Alajuela, Heredia y San José. Estamos acompañados de Emilio y Plázaro. El Valle Central, San José, Alajuela y Heredia. En portuguéo. En España, los jóvenes, así como comunican sus amigos. Pero también, así. Este es muy chulo Déjate, tomate la foto eh Que bonita Oye, primera vez Ven, ven Mi mano Toma la mano Que bonita No, si ya tengo Mi mano Mi mano Mi mano Mi mano No por eso Es elollilio� Trabajando No que ayer Cancel En fin En fin Bueno, ya . Como los indios cuando llegaban los mismos norteamericanos a buscar el oro a matar a las indias los mismos indios le decían a los gringos gringo era significaba verdes ojos verdes váyanse esa es la explicación que me mete y es verdad porque quien me lo explicó vivió con nosotros en estados unidos y es un capitán de barco lastimosamente estamos aquí no se pueden ir y 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 ¡Gracias! 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 Costa Rica ¡Pura Vida!